Creo que igual ya estamos ahí motivados, creo que ya esperándolos para el día miércoles, creo que es importante victoria la de ahora para estar ahí en primer lugar. Allí tenemos poca afición, pero sabemos que son fieles ustedes de corazón y estamos agradecidos por el apoyo y nada más esperarlos el miércoles, que sabemos que el miércoles contra FAS, ahí estamos desde local y vamos a entregarnos todos para buscar siempre los tres puntos y seguir en primer lugar.